Bueno, en esta ocasión breve, les quiero mostrar en este video cómo quitar los retenes de la barra ya cuando la barra está desarmada ya que en el canal me hicieron una observación de que no los mostraba cómo hice para poder desmontar lo que es el retén, ¿verdad? la verdad es que no le había tomado importancia porque supuse que como era muy sencillo, pues no era práctico saberlo pero bueno, en esta ocasión para eso estamos para mostrarles cómo hacerlo y es que la verdad, como les comento, es tan sencillo que nos podemos valer de varias herramientas en este caso, pueden usar una herramienta y hacer esto y golpear hacia arriba aunque en este caso no lo recomiendo mucho porque podemos lastimar lo que son los bordes o la entrada o podemos fisurar la barra aunque si no tenemos herramienta pues lo que podemos hacer es poner un trapo y hacer el palanqueo así, ¿verdad? pero bueno, si tenemos la herramienta que es pues también nos evitamos a veces problemas de lastimar, ¿verdad? y complicar más el trabajo entonces este es un extractor de retenes entonces con este extractor lo que vamos a hacer es casi lo mismo vamos a hacer una especie de palanqueo para poder sacar lo que es el retén obvio que pues tiene que ser agarrado en un tornillo ahorita pues solo es ilustrativo de cómo lo podemos sacar, ¿verdad? pero bueno, así de esta manera tan sencilla estamos sacando lo que es nuestro retén de suspensión para el montaje pues igual vamos a buscar un dado que de esta dimensión lo vamos a meter y vamos a poner el dado y lo vamos a golpear ahorita en breve les voy a mostrar bueno, para el montaje entonces voy a sacar el retén nuevo como tengo las manos un poquito aceitosas pues le voy a echar un poquito al retén cuando lo vayan a montar cuando monten la barra también es bueno que le echen aceite nuevo a la parte interna, ¿verdad? ya que aquí es donde desliza pero para no lastimar el retén nuevo le vamos a echar aceite entonces vamos a montar este aquí está el dado vamos a usar este dado que queda exacto y vamos a pegar de esa manera ha entrado lo que es nuestro retén nuevo ahora le ponemos el seguro y le echo aceite y ya puedo montar la barra entonces espero que este video corto, breve que les funcione y aclare sus dudas de cómo desmontar y montar lo que son los retenes de las barras ¿verdad? ya que en los videos que he publicado pues a lo mejor no lo he mostrado porque no le había tomado importancia pero recuerden como siempre lo digo en el canal cada casa de motocicleta es diferente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!